Guatemala vive una etapa de crisis donde los cambios pueden darse o podemos estancarnos quedando solo en una llamarada de tusas. En la gran mayoría de los partidos políticos no se postula a quienes más trabajen o a los afiliados más activos. Lo que pesa es la capacidad de financiar o autofinanciar la campaña y contar con el supuesto y temporal liderazgo que garantice el triunfo electoral en determinada comunidad. Patrones que se repiten una y otra vez, donde los deseos personales prevalecen ante los de un país. Estamos infectados de una correntada de campañas electorales basadas en el sensacionalismo bajo el lema queremos llamar la atención para ser escuchados con la propuesta verdadera, donde quizás lo terminan haciendo para bien o para mal, pero no se dan cuenta que lejos de contribuir con propuestas serias están causando gran decepción. Hablan de honestidad, pero se ahogan en estrategias mercadológicas con altos costos, debatiendo entre vasos rebalsados, bisturíes y hasta hachas que prometen cortar de raíz cuando los problemas reales consumen poco a poco a nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos víctimas del desentendimiento de los aspirantes a gobernar y mientras ellos gastan a manos llenas, supuestamente respetando un techo presupuestario fiscalizado por el TSE, pero que a la larga es burlado por algunos a la hora de reportarlo. Debemos estar atentos a la denuncia y fiscalización, para hacerlo tenemos que caminar de la mano del conocimiento. Hoy un invitado más en Susana 360. guatemalteco, nacido el 1 de marzo de 1956, con estudios de administración de empresas y economía, egresado de la Universidad Francisco Marroquín, fundador del consorcio guatemalteco canadiense Shela Enterprise LTD, secretario general del partido de avanzada nacional PAN desde el año 2008. Asimismo, reelecto en 2010, 2012 y 2015. Candidato presidencial por el partido PAN en 2011 y 2015. Señor Juan Guillermo Gutiérrez. El gusto es mío. No se molesta que le diga señor, no me va a decir que tengo que decirle doctor, yo sé que tiene estudios, pero pregunto para que no se me vaya a ofender. Dígame Juan Azecas. Perfecto. Juan, un placer de poder charlar con usted en Susana 360. La pregunta clásica es por qué quiere ser presidente. Imagino que en muchos programas de opinión se lo han planteado. Es ya el cuestionamiento de cajón, pero yo le quiero poner un poco de condimento. ¿Por qué después de una elección anterior, donde pierde con un margen bastante amplio, quedan en séptimo lugar me parece, usted sigue insistiendo? ¿Es porque necesitan tener vigencia del partido o porque hay un deseo auténtico y real de hacer un buen trabajo por su país? Porque tengo un deseo auténtico y real de hacer un buen trabajo por mi país. Quiero acabar con la corrupción y generar empleo y desarrollo. Yo quiero que Guatemala sea un país desarrollado, donde no tengamos 16 millones de habitantes, pero solo 3 millones de consumidores y el resto sobrevivientes. Queremos un país donde todos puedan vivir bien. Ese es mi objetivo. Hace cuatro años yo no era un político. Yo empecé a hacer política hace cuatro años y considero que esta participación fue para darme a conocer y para aprender de cómo conducir una campaña más que para ganar en ese momento. Sin embargo, ahora ya estamos preparados y tenemos un plan de gobierno y creo que este es el momento oportuno para una propuesta como la nuestra. Usted habla de generar empleo, habla de esto y hablábamos con varios colegas del área latinoamericana y caímos en la cuenta que un gobierno no puede generar empleo. Usted sí tiene claro eso, que genera las condiciones para el empleo, pero no puede. Ahora, como la parte de empresario que usted sí la tiene y tiene una trayectoria que se le reconoce, ¿esto cómo piensa manejarlo de quedar presidente? Es simple. El gobierno tiene razón usted, no es el que crea el empleo. El gobierno tiene que crear las condiciones para que las empresas privadas, y cuando digo empresas privadas no me refiero solo a la empresa grande organizada, sino me refiero a todas las personas privadas que hacen sus propios negocios, los emprendedores. La labor del gobierno es crear una infraestructura que permita a los pequeños y medianos empresarios crecer y reproducirse y desarrollarse, desarrollar programas de apoyo y de desarrollo, proveer infraestructura. Y una cosa muy importante que carecemos en Guatemala, certeza jurídica. Sin certeza jurídica y con tanta corrupción como tenemos hoy día, jamás vamos a traer inversión de la que realmente nos va a hacer desarrollarnos. La otra cosa es la calidad del empleo. Nosotros en Guatemala estamos productores de productos básicos, como por ejemplo exportamos café. Muy bueno exportar café, pero exportamos café, exportamos hule, exportamos azúcar, cardamomo, pero no exportamos productos con valor agregado. No estamos exportando el café ya tosteado, molido, empacado con nuestras propias marcas. Entonces necesitamos elevar el país de ser un productor básico a un productor de valor agregado que le dé mejor rendimiento al país y por ende mejores salarios a los trabajadores. Ahora que menciono a trabajadores, me están diciendo por ahí que ya es la hora, esto de la hora chapina a mí me gusta, pero cuando es hora chapina con puntualidad, señor Gutiérrez. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Ya hay que ir cambiando y los valores son importantes. Me parece que ya por ahí están, sí, están llegando. Los mira. Ellos son, sí, son los jóvenes que traen su currículum. Estamos recibiendo para contratar asesores porque no nos gusta como programa criticar, también necesitamos nosotros aportar. ¿Y por qué se lo digo? Porque se están dando tantas campañas, estamos contaminándonos visualmente entre ratas, rebalsándose de un vaso, entre un bisturí, etcétera, que ya no viene el caso que yo lo diga. Entonces nosotros queremos darles la propuesta de un buen asesor, aunque sabe quién sería bueno, solo que no es nacional. Y me parece que a usted le agrada uno de sus libros, que se llama El Nuevo Príncipe, de Dick Morris. Le pregunto si realmente es su favorito, porque con esto que está de moda, que en las páginas de internet los candidatos ponen algo que al final no es cierto, dicen que son políglotas, al final no. Otro joven pone, y joven lo digo con respeto, pone de que cerró su pensum y no, al menos él lo reconoció. ¿Sí es su libro favorito? El Nuevo Príncipe no exactamente, es uno de mis favoritos, es un excelente libro de política, pero hay uno mejor, escrito siempre por Dick Morris, que se llama Juegos de Poder. Esos dos libros juntos le dan a uno realmente una base muy sólida para entender cómo funciona la política. Ese sí lo he leído, para que la gente no se entienda quién es Dick Morris, usted me corrige si me equivoco en algo, porque uno no lo sabe todo como periodista. Él es publicista, ex asesor de Bill Clinton, también del expresidente de Brasil. Lula da Silva, y bueno, hay mucho en su currículum. Dick Morris es un politólogo, experto en campañas, no es un publicista per se, sino es un asesor político que desarrolla estrategia y también dirige campañas, aunque no las administra. Ha trabajado para muchas presidentes electos, por ejemplo, Vicente Fox en México, Felipe Calderón en México, presidente de la Rúa en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, presidentes en Asia, en Japón, en Tailandia, perdón, en Taiwán, presidente de Yushchenko de Ucrania. ¿Sabe mucho usted de él? Él es mi amigo desde hace mucho tiempo. ¿Es su amigo? Y es mi asesor tal a la misma vez. Ah, es su asesor. Mire, qué bueno que me lo dice, porque yo voy a utilizar, con el permiso y el respeto que usted se merecen las palabras de su padre, porque lo ha mencionado en varias ocasiones en entrevistas a nivel internacional y nacional, honestidad a carta cabal. Entonces, el señor Dick Morris, él es su asesor. Así es. Pues mire, gran sorpresa. Es uno de mis asesores. Ah, es uno de sus asesores. No me asuste, qué bueno que el tema del financiamiento viene de su propia empresa, viene de la fuente de la familia Gutiérrez, de usted, porque si no, entonces ya podríamos entrar a cuestionar, pero eso es harina de otro costal. ¿Usted cree que ha sido él certero a la hora de asesorarle con esta campaña que ha sido tachada de sensacionalista? Aunque ya entendemos el punto, porque usted sacó un nuevo video diciendo que era para captar la atención. Más que para captar la atención, era también para dramatizar algo que se está trivializando. No hay algo más terrible que la corrupción que hay en Guatemala. Hoy día ya hay muertos culpa de la corrupción. Están los 17 víctimas del escándalo del IGS con esa compañía PISA y el tema del diálisis que ha muerto por consecuencia directa de la corrupción. O la señora que falleció la semana pasada, al ser trasladada del Hospital San Juan de Dios al Roosevelt por falta de atención médica, por culpa de la corrupción. No podemos seguir trivializando algo tan serio. Entonces fue una forma de dramatizarla y decir, bueno, ya, pongamos atención a esto. Es realmente ridículo que estemos jugando, que vamos a combatir la corrupción sin un plan concreto. Pero usted lo reconoce que hay violencia en nuestro país. ¿Cree que es sano que nuestros hijos vean este tipo de anuncios de la televisión? Sobre todo, y se lo digo ya a título propio. Para mí, como ciudadana guatemalteca, usted tiene una imagen que se le ha reconocido durante muchos años a nivel empresarial. Que ha trabajado por el país. Entonces, no nos encaja la idea de verlo en una carnicería, poniéndose al nivel de otras campañas que realmente no han tenido la aceptación que según ellos esperarían. Es que no estamos poniéndose al nivel de ninguna otra campaña. Simplemente estamos haciendo, dando el punto, enfatizando el punto de que la corrupción es realmente un crimen de lo más feo que hay, un crimen de lo más desagradable que hay. Estamos dramatizándolo en cierta forma para darle su relevancia, importancia, porque no se resuelve con firmezas, perdón, con simplezas ni con fineza. La corrupción es algo que tiene que ser tajante. Tiene que ser una decisión tajante la que la termine. O sea, no se puede combatir la corrupción con curitas o con bisturís. Hay que combatirla con decisiones firmes y tajantes, como es, por ejemplo, poner en la cárcel no solo a los corruptos, como están ahora, sino también a los corruptores. Por ejemplo, hoy en día ya están los directivos del LIX en la cárcel, pero, y los de la compañía PISA, que son realmente responsables de los muertos por la falta de diálisis, ellos también deben de ser traídos a la... Tiene que olvidar otros casos, señor Gutiérrez, porque memoria histórica es la que nos hace falta en Guatemala. Tengo que ir al corte comercial porque si no, en producción me tiran el hacha, porque aquí también si no, me cortan de raíz. Al volver, tenemos información que circula entre la sociedad donde aseguran que usted ha estado viviendo fuera de Guatemala. Yo lo escuché en una entrevista, siempre de nuestra casa, TV Azteca, que afirmaba tener cadenas de restaurantes en Venezuela. Venezuela, venimos con esa explicación para entender entonces cómo es que usted no ha estado viviendo en el país donde quiere ser presidente y ahora vuelve siempre con este mismo pensamiento. Y también la otra interrogante que debo de hacérsela, y esto es por la interacción que he tenido con la gente personalmente y en redes sociales. ¿Amor por su país o deseo de cobrar cuentas pendientes personales con familia que en algún momento le pudo haber jugado la vuelta? Con eso volvemos aquí en Susana 360. No nos cambien. Muchas gracias a todas las personas en el extranjero que se informan con Susana 360, que es una visión completa del ser humano detrás del personaje, a través de nuestra página en internet, www.azteca.com.gt. Seguimos conversando con el candidato a la presidencia del PAN, el señor Gutiérrez, Juan, como me dijo que le podía llamar. Así es. Queremos esclarecer un poco este tipo de información que a veces tiene fundamento y otras veces no. ¿Qué hay de cierto que usted estaba fuera del país? Es la primera. La segunda, que tiene estas cadenas de restaurantes, que eso sí, yo lo escuché de su parte en una entrevista, ¿por qué en Venezuela, que es un país altamente conflictivo en temas políticos y que podría considerarse que no es un lugar óptimo para la inversión? Mire, todo radica, es cierto, viví un tiempo fuera de Guatemala, bastante tiempo. En el año 76, para hacerle la historia, sufrí un secuestro a la edad de 20 años. 39 días fui secuestrado por la guerrilla guatemalteca y cuando fui liberado, pues seguí viviendo a Guatemala, nunca me fui a ningún lado. Seis años después, teniendo niños, un niño pequeño de dos años y mi segunda hija, por nacer, tomamos la decisión de que sería bueno, con la época, como estaba tan violento y todo en Guatemala, una buena oportunidad para que nuestros hijos crecieran en un ambiente donde pudieran vivir una vida un poco más normal. También eso nos dio la oportunidad de hacer inversiones y negocios, no solo en Guatemala, sino en otros mercados, diversificando nuestras oportunidades. A Venezuela fuimos en los ochentas. Allá llegamos en el año 85, 86, fuimos las primeras veces, establecimos el negocio en el 86, 87 y pues ha sido un negocio muy bueno. Yo le tengo muchísimo cariño a Venezuela, un país con que tiene un buen trabajo. Entonces, ¿y le ha resultado invertir en Venezuela? Últimamente la cosa se ha puesto muy complicada. Sí, color de hormiga, por eso digo, solo con conectes, como se diría coloquialmente, se podría llegar. No, nosotros tenemos una operación que funciona muy bien. El asunto es que hay muchos problemas y muchas escaseces, pero nosotros no somos venezolanos y no nos involucramos en los temas políticos. Yo soy guatemalteco, puedo participar en política acá, pero no allá. Ahora, yo veo Guatemala siguiendo un camino sumamente escabroso hacia la catástrofe, hacia el desastre, porque es la corrupción la que llevó a los cambios que se dieron en Venezuela, la corrupción de los gobiernos previos. Y cada vez que hay gobiernos que se corrompen a esos niveles, paran en caos y en crisis. Y eso es lo que me motiva a mí a dedicarme, entrarle a la política en un esfuerzo de cambiar la dirección del país y de combatir la corrupción. Y se sabe que en crisis hay una oportunidad. Vamos a esta pregunta que podría resultar incómoda. Usted me dice si no es así. Igual está en todo su derecho de no responder, si así gusta, porque aquí respetamos también a nuestro invitado. ¿Amor por su país o deseo de cobrar cuentas pendientes y personales a familiares que le pudieron haber jugado la vuelta en su momento? Esto dentro del marco de querer ser presidente. Amor a Guatemala definitivamente. Pero también como persona, como empresario en Guatemala, yo quisiera ver una Guatemala donde hubiera más consumidores. Tenemos hoy día 3 millones más o menos de personas en Guatemala que tienen nivel económico suficiente para ser consumidores regulares de los productos que se producen en Guatemala. El resto apenas sobrevive. Imagínense qué bonito sería que en Guatemala los 16 millones de habitantes pudieran consumir los productos. Es mejor para todos. Sí, somos un país rico en muchas áreas y eso se está perdiendo. Y esa es la motivación. Ahora, permítame contestar la parte familiar. Desafortunadamente hubo una tragedia familiar, un accidente aéreo en el año 74 que cambió la dinámica familiar. La siguiente generación asciende a participar en el negocio directamente muy rápido antes de haber madurado y se crea una serie de conflictos y fricciones. ¿Qué es lo que decide? Mi papá dice, yo a la edad de 52 años no estoy para estar peleando con nadie. Estoy en el mejor momento de mi carrera profesional como empresario y decide independizarse de ellos. Y eso es lo que nos lleva eventualmente incluso a hacer negocios fuera de Guatemala. Y eso que consta y me abre un horizonte y me prepara para ver las cosas diferentes perspectivas. Entonces, ¿hay diferencias hoy por hoy o ya no las hay? Hubo diferencias en un momento y que ocasionaron incluso conflictos serios legales. Le cuento que en el año 2008 toda esa disputa fue juzgada por un tribunal británico en la isla de Bermuda y la resolución fue favorable a nosotros. Nos dio la razón la corte en lo que a nosotros alegamos. Pero eso ya está en el pasado y aunque queden algunos asuntos por resolverse, es parte de la historia del pasado y no tiene realmente que ver con lo que estoy persiguiendo porque en la realidad, presidente o no presidente no va a alterar lo que ya pasó ni la relación con ellos. Quiero que me responda, pero en una forma muy corta, porque ya vamos a ir con el más chifudo la pregunta en la calle que le hace la gente de Guatemala. 1976, mes de septiembre, Guatemala es uno de los países de los primeros en Centroamérica donde la guerrilla utiliza esta forma de recaudar dinero para poder autofinanciarse por medio del secuestro. ¿Le afectó y le marcó en su carácter al día de hoy? Claro que sí. Mire, cualquiera que pase, y yo sé que usted tuvo también un problema en su vida similar, uno le altera. Nadie puede decir que va a sobrevivir cualquier cosa, un accidente o un incidente de violencia o lo que sea y no tener algún tipo de efecto. El asunto es cómo lo absorbe uno y cómo uno se sobrepone a ello y qué impactos positivos le puede uno sacar. Yo soy una persona que tiende a ser muy optimista. Esa experiencia me hizo madurar más rápido, me hizo pasar de la adolescencia a la edad adulta a una velocidad más grande. Me enseñó mucho, aprendí lo vulnerables que somos como humanos, aprendí lo terrible que pueden ser unos seres humanos hacia otros, pero también aprendí que uno puede sobrevivir, aprendí que uno tiene una fuerza interna y un valor de coraje, de valor más intenso o más fuerte del que uno cree. Uno a veces piensa, si me pasa tal cosa yo me muero y al final resulta que no. Y lo que descubrí fue que mi personalidad se adapta muy bien a la crisis y si observa mi carrera, los mejores momentos de mi vida profesional y de mi vida personal son bajo presión y en los momentos de crisis. Tengo esa habilidad y quizás se me desarrolló en ese momento de mantener la calma y mantener la serenidad y buscar la solución al problema, qué es lo que me conviene más hacer para resolver esta situación. Sí, porque fueron 39 días, no fueron horas, fueron 39 días. Tengo mucho tiempo para pensar. Gracias, nos quedamos con esa reflexión. Vamos a ver ahora la pregunta que nos llega en el Machispudo. Bueno, primero le preguntaría qué tendría que ver el anuncio de la carne con lo que trata de explicarnos o darnos a entender. No le veo sentido a ese anuncio, la verdad. Sí, mi pregunta es qué quiere enfocar él con hacer el trabajo de nosotros en un mercado partiendo carne. ¿Cuál es la idea? Y mi pregunta es que enfoque a toda la nación, porque si es por el problema de la carne vamos a seguir sufriendo hasta que no termine este gobierno. Creo que la labor que hacen los carniceros es muy digna, no estaba yo tratando de impersonarlos ni mucho menos, pero por la analogía que se habían estado haciendo con el tema del bisturí y la trivialización del tema de la corrupción, en el momento ocurrió a la gente de la campaña, a la gente creativa de la campaña, que la forma más dramática de hacerlo era de la forma que lo hicimos. No es nada en contra ni de la candidata que hablaba del bisturí, ni en contra de los carniceros, ni mucho menos. Ni era tampoco un tema de carnicería. Lo que pasa es que la corrupción es violencia en la realidad, porque causa la violencia, causa los muertos, tanto por razones de violencia, como por razones como hemos hablado en los hospitales, por falta de medicamentos. A mí me indigna pensar que alguien prefiera poner unos dólares en su cuenta de banco en el exterior, que comprar la medicina que hubiera prevenido esas muertes. Lo que se está viendo hoy por hoy en nuestra Guatemala, llora sangre, nos vamos al corte comercial y realmente si pensáramos en cortar definitivamente de raíz la corrupción, la violencia y tantas carencias que hay en nuestro país, tendríamos que utilizar una sierra. La violencia atrae más violencia, así que mejor nos bajamos un poquito, nos sonreímos mutuamente y nos decimos, seguimos en Susana 360. Al volver tendremos las caras de nuestro invitado con los memes. Ya veremos cómo reaccionan. Seguimos en Susana 360, las caras del invitado. Juan, este es uno de los primeros memes que le presentan y por cierto un amigo en Facebook preguntaba que por qué usted había hecho una alianza en las elecciones anteriores con el señor Valdizón. No hicimos una alianza, hicimos una colaboración con otros partidos, firmamos un acuerdo de gobernabilidad y de transparencia en caso de que él ganase, pero en realidad lo que hicimos nosotros fue una oposición al candidato Otto Pérez, a quien ya conocíamos muy bien y sabíamos cómo iba a ser y creo que lo ocurrido demuestra. Como que dice mi enemigo, es tu amigo, podría ser. ¿Esta qué opinión le merece? El hacha en la campaña anterior donde ofrecía empleo. Bueno, creo que todo el mundo en Guatemala tiene muy buen sentido el humor, se puede interpretar de muchas formas y creo que representa hasta cierto punto la frustración que siente la gente de Guatemala a la situación actual. Luis Amílcar dice aquí, ¿qué hace Juan Gutiérrez afilando el hacha? La verdad nunca ha afilado un hacha, pero qué buena idea. Miren, de lo que se trata acá es de entender el sentido del humor de las personas y yo lo entiendo y los comprendo y veo que hay frustración detrás de ese humor, pero el día que los guatemaltecos no tengamos sentido del humor se nos ha acabado todo. ¿Lo volvería a hacer este tipo de campaña tan grotesca? Tal vez la haríamos un poco diferente porque, como dice el hijo, la visión hacia atrás desde 2020. Sin embargo, creo que tuvo el efecto que perseguíamos, que era de crear un debate y de darnos la oportunidad de tener acceso al mercado electoral, al público de Guatemala y poder discutir este tema tan horrible que es la corrupción. Estaremos pendientes de su plan de gobierno, de todo el trabajo, de todas las propuestas porque sé que la gente se queda con ganas de escuchar más y de saber cuáles son las propuestas reales de cambio porque en campaña todo es color de rosa. Así que pendientes como siempre de la programación de nuestra barra de opinión con José Eduardo Valdizán y todos nuestros compañeros. Un gusto poder charlar con usted hoy en 360. No, el gusto es mío, muchas gracias. Y será hasta la próxima. Que esté muy bien y les dejo aquí con un análisis gestual del señor Castillo que siempre está con nosotros para poder analizar a nuestro invitado. Demostró ser muy meticuloso y detallista. Es una persona tajante y de carácter dominante. Le gusta correr riesgos y aventurarse. Es un gran negociador. Tiene alto desarrollo de su inteligencia emocional. Es excelente negociador de persona a persona. Trabaja bien en equipo. Su gesto más recurrente es el gesto del vendedor que consiste en elevar una o las dos cejas. Esto logra aprobación de quien nos escucha. Utilizado para validar y convencer sobre nuestros argumentos.